Bueno, pues mi nombre es Fátima, normalmente me llaman más bien Fara, en la comunidad de videojuegos y de videogames academy más bien me llaman Fara. Ya como mencionaba, soy Cora, así me conocen, también en redes sociales como cocora95. Pues me presento, mi nombre es Paula Villalobos, soy estudiante de animación desde diseño de videojuegos en la Universidad de Inca de Foro, Campus Bajío. Como lo mencionaste, mi nombre es Adriana, Adriana Ramiro, tengo 30 años, vivo en la Ciudad de México, estudié diseño gráfico. La educación aquí en México sobre videojuegos, sí está como muy limitada, o sea, no te enseñan por completo las cosas, así que necesitaba todavía un plus para poder continuar mi carrera y encontré videogames academy. Después de haber tomado cursos con videogames academy, me dedico un poco también a la ilustración de forma independiente. Algo tienen las universidades, ya sea por el plan de estudios, que no abarcan como grandes cosas, que tiene uno que salir a seguir investigando, estudiando, pues cuenta, si es que quiere comprender varias cosas. Y creo que videogames academy fue para mí ese eslabón que me faltaba para entender muchas cosas que no terminaba de entender yo en la universidad. Y también más que nada porque me ayudó mucho también como conocer gente, conocer, pues a ti, mucho gusto. Bueno, pues, cosa marco, cosa, todos los profesores que sí tienen como mucho, mucha pasión para enseñar y pues así fue, fue como dije esta experiencia y por qué busqué a videogames academy. Y, bueno, antes de entrar a videogames academy, pues estaba obviamente dedicándome a lo mío en cuanto a diseño gráfico, pero nunca había considerado, pues, trabajar o proyectarme en un aspecto profesional en cuanto he enfocado a los videojuegos. Una convocatoria compartida directamente desde Raquel en internet, en Facebook, justamente, y pues vi que era como apoyo para mujeres y dije, creo que está muy bien porque de esa forma también, pues, nos toman en cuenta en esta industria y eso es lo que me motivó a aplicar. Y, pues, también obviamente me gustan mucho los videojuegos, creo que cualquier persona que esté interesado en, en entrar a videogames y en el medio en general, ¿no? O sea, me encanta el proceso de arte, me encanta el proceso de creación, cosas por el estilo. Pues, como había comentado anteriormente, yo quería seguir estudiando, quería seguir entendiendo cómo se hacían, en mi caso, yo, yo participé para la beca de historias, para el diplomado de historias. A mí me encantan todo lo que tenga que ver con historias, toda la trama, todo el suspense, los personajes, cómo se crea todo eso. Y a mí, cuando vi el diplomado que me salió, de hecho, en Facebook, yo los conocí desde Facebook, yo dije, ay, pues, mira, eso está, está muy padre. Y cuando me metí a conocer un poco más, vi que tenían esta comunicación con sus estudiantes. O sea, no, sí, sí respondían, tenían como este cariño hacia lo que estaban haciendo, esa pasión que ellos decían, es que nos gusta hacer esto. Y eso es lo que más me, me atarajo de, 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 de Games Academy. Cuando vi que tenían una beca, porque sí, el precio del diplomado, así, pum, decía, ay, 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 mi cartera. Y, pues, con la beca dije, pues, la, lo puedo hacer, o sea, lo puedo armar. Para ese entonces yo imaginaba que pudiera poner la beca y así yo pudiera pagar así como lo tenían, que era como por meses. Y hay diferentes métodos de pago, eso ya es como después. Vi la convocatoria en Facebook de, de Mujeres al Control. Y, este, pues yo en ese momento quería, estaba buscando como algo en que, como incursionar, ¿no? Como otra salida. Entonces, este, la metí, me llamaron, me hicieron la entrevista, me quedé. Este, y en ese momento decidí tomar el de Arte 2D para videojuegos. Porque, bueno, a mí me gusta mucho dibujar, soy dibujante, me considero actualmente ya ilustradora. Pero, este, no, no había como conseguir, no había tomado como un nicho, como un camino fijo, ¿no? Entonces, en el curso de Arte 2D me sirvió mucho para establecer como un camino, un punto de referencia, de, un punto de partida para poder brincar a otras cuestiones. Se me hizo muy completo, más porque en la carrera, la verdad, yo no llevé nada de game design. Y, entonces, dije, bueno, pues vamos a aplicar, a ver qué tal si, si, chance y sale algo, como dicen. Y, sí, efectivamente, apliqué para la convocatoria, mandé mi video, muchos errores al mandarlo, porque yo me equivocaba. Pero, al fin y al cabo, conseguí la beca. Sí, sí logré dar con la beca y la conseguí. Bueno, mi tirada era que me aceptaran, a ver, yo decía, yo voy a recopiar mi trabajo, lo voy a presentar, voy a hacer el video que piden, y, pues, lo voy a compartir para que salgan los likes, para que salgan así, así, ya, 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 ya. Y, a ver, sí, si me eligen, si me escogen, así que ya me mando un mensajito y, pues, yo me era emocionada. Y dije, sí, ahí, sí se pudo, ahí. Y, pues, súper bien todo, o sea, la comunicación no faltó, o sea, siempre respondían, eso es algo que me sorprendió, porque, o sea, hay muchas instituciones que no responden, y eso es como, hasta cierto punto, pues, está mal, ¿eh? Y, en este caso jamás, jamás faltó la comunicación, siempre fueron muy abiertos en, como ellos hacían las cosas. Y, eso fue como el inicio, si, si, si pudiera responder a tu pregunta, ya no sé si estoy contando de más, ¡ay! Por ejemplo, yo nunca había considerado vender mis dibujos por internet, ¿no? O, o crear escenarios o props para videojuegos y venderlos por internet. Y, actualmente, después de haber tomado el curso de arte 2D, es algo que para mí ya es una realidad. Ahora yo ya tomo comisiones en FIBA, enfocadas, básicamente, pues, a la ilustración para videojuegos. A veces son personajes, a veces son animaciones, a veces son escenarios o props, ¿no? Entonces, eh... O sea, con Joe, que fue mi maestro de programación, vi todo muy completo, la verdad que, pues, estoy muy, muy satisfecha con ese diplomado, porque son profesores que tienen mucha experiencia y mucho conocimiento. Así que, pues, yo, la verdad, sí aprendí mucho. Todas se complementaban al final, porque podías hacer un, vamos, un proyecto versátil. Podías hacer como que todo lo que aprendiste lo metías ahí. Y, pues, obviamente, pedían un proyecto mínimo, pero, pues, como que siempre te da la espinita, te quedas picado. En mi caso, yo entregué tres entregables un poquito... O sea, ahora era extra. Y nació como los videojuegos, que son una parte, otra manera de contar historias. Otra manera de que ahora no solamente es contar historias, sino que ahora el usuario se relacione con esas historias. O sea, que sea interactivo, que pide una mecánica. O sea, ya es otro nivel... Porque, pues, con las series nada más te sientas y ves. Ahora los videojuegos, si te sientas, juegas, comprendes, ves, entiendes, haces, creas, te imaginas... Y todo eso me llamó mucho la atención. Fue como un descubrimiento que no fue así. No fue como... Sino que tuve realmente que comprendí antes de que me gustara. Fue como una relación muy... Muy natural, de cierta manera. Porque se fue dando. O sea, se fue dando poco a poquito, poco a poquito, hasta que dije... Esto está divertido. Los videojuegos son divertidos. O sea, toda la dinámica de cómo hacerlo desde el inicio. Cómo tienes la idea, cómo la materializas, cómo lo aterrizas. Es algo que jamás pensé que trabajaría. Pero ahora digo, wow, está genial. Esto es increíble, esto es aprendiente. Así que así fue la historia de esa parte. Fue bastante útil en el sentido de que, si bien yo ya sabía hacer muchas cosas, como que no había logrado empatar con algo que realmente sirviera y que realmente yo pude decirnos, no nada más es un hobby, ¿no? Lo convertir realmente ya en un trabajo. Yo pienso que es como el empujoncito que necesitamos nosotros las mujeres para poder animarnos a entrar a la industria. Porque los espacios normalmente están llenos de hombres, pero una o dos, tres mujeres. No hay muchas personas que se unan a esto. Así que sí es importante que se dé oportunidad justamente a mujeres. Y no por discriminar a hombres o por hacerlos menos, sino porque necesitan algo que las invite a entrar a las mujeres. Que sientan que sí pueden aprender, sí pueden desarrollarse, sí pueden hacer lo que les gusta. Y ya te daban una retro. Pero nunca modificaban tu estilo, porque obviamente hay algunas personas como que, es que como que no me gustó. No, los maestros muy respetuosos con el estilo. Y solamente te daban detalles. Oye, por ejemplo, ¿podrías mejorar esta forma? Haciéndolo de esta manera, subiéndolo un poco, bajando la boca, por ejemplo. No te voy a mentir. Primero que nada, me morí. Porque no solamente tenía el diplomado, sino que también tenía mi universidad. O sea, era como de que acabando la universidad, luego te vas a un diplomado. Después tienes servicio laboral, servicio no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Así que realmente era como de estar así y no perderme lo que me tengan que pedir. Pero era algo que en cierto punto yo sabía que iba a pasar. Que si realmente iba a tomar este diplomado, es porque lo iba a tomar. O sea, este, también algo muy importante de este diplomado y que es online, es que tiene que ver mucho trabajo de la parte de los estudiantes. O sea, no es como de que la escuela te va a dar como todo. Sino que también los demás tienen que dar de su parte, tienen que dar de su tiempo. Tienen que realmente enfocarse, o sea, comprometerse a acabar el diplomado, ¿no? Y eso es algo que yo decía, yo estaba como mentalizándome en que si obtenía la beca, esa era como mi responsabilidad, como de acabar este diplomado porque me están dando una beca. O sea, no es algo sencillo dar una beca. No es algo sencillo decir, ¿sabes qué? Yo te lo pago. O sea, o ayudarte a pagar, que en este caso era como de, déjame ayudarte a pagarlo, porque pues queremos que sigas, ¿no? Y pues ese cariño, ese compromiso era como de que, no, pues ahora estás aquí. Ahora, pues ahora respondes, ¿no? Y pues más que nada los profesores ayudaban mucho esa transición. Y también una parte muy positiva fue que dentro del mismo curso conocí amigas, con las que después nos unimos para participar en un jam de videojuegos, igual de mujeres, para mujeres. Y creamos un videojuego que se llama Papalote, este, lo pueden encontrar en internet, lo pueden encontrar incluso ya próximamente en la Play Store, primero de ellos. Este, y de ese grupito que nos hicimos por haber tomado el grupo de, el, digo, el curso de Arte 2D, este, salimos nosotras, nos unimos, hicimos un crew, y ahora, este, pues somos amigas, tenemos un grupito en Discord, y ahí de repente hacemos joyitos, y eso fue algo que también fue muy, pues, justificante, ¿no? Fue algo bastante bueno para mí. Sí, actualmente, de hecho, estoy trabajando en Amber, pues, una empresa acá en Guadalajara de videojuegos, y sí me ayudó mucho estar ahí en Video Games Academy, porque me sirvió como para darme cuenta realmente si, si sí sirvo para, para esto, como para saber en qué áreas estoy como que más experta, o en qué áreas me podría desarrollar mejor, y ya entrando acá a Amber, también saber para qué área partir. A menos que las clases eran, también estaban grabadas, eso me ayudó muchísimo, porque, pues, como te comentaba, yo estaba en la universidad, así que había clases que no podía yo tomar, porque, pues, las horas no congeniaban, y, más bien, las horas congeniaban, y, pues, no podía estar en los dos lados. Y, pero, es, pero, es, como te decía, ah, sí, pero después veía las clases online, veía en la plataforma de las clases, y de ahí, pues, decía, ay, están viendo esto. O si no, también les preguntaba a los profesores. Pero también fue muy bueno, porque aprendí muchas cosas con Raquel, sobre la narrativa, sobre personajes, sobre el modo de contar historias, el modo de establecer las pautas del principio, el medio y el final, de cómo acabar una historia para un videojuego, y eso también es muy bueno, porque, bien, yo no lo he soltado del todo, todavía tengo mi proyecto personal de Video Games Academy, nada más que está como guardadito, porque lo estoy preparando. Sigo mejorando mi estilo, y estoy haciendo también cosas a la par para ya tener que vivir también parte del arte de los videojuegos. O sea, ya también estoy moviéndome un poquito en el mundo de ello. De hecho, hay una historia de que yo no conocí a mi profesor de dibujo hasta el último día, o sea, jamás nos vimos. O sea, él iniciaba la clase, todo chido, todo bonito, todo así, sí, sí. Se grababa la clase, se acabó el VIP amado, y hasta que fueran las últimas revistas, dijo, ah, tú eres... Y ya, tú estás el profesor. Mucho gusto. No es sencillo elaborar un videojuego, la verdad es que no lo haces en un curso. Digo, lo ideal es que tomen los cuatro módulos, o los cinco, los que próximamente se vayan abriendo. Pero sí es un comienzo muy importante, porque te enseña el proceso, y que no es fácil. Que todo tiene un tiempo, y todo necesita un proceso específico para poder llevar a cabo y juntarlo, y crear, pues, lo que es un videojuego, por más sencillo que este sea. Y también otro consejo, participen en un concurso también de videogames, y que de en primer lugar, les aconsejo que tomen, hagan ustedes, participen en todo lo que encuentren. Que ustedes digan, creo que sí, que fue ahí. Ustedes entren, no tengan miedo. De primero sí se siente, pero ya después te sorprendes. La verdad, te sorprendes si quedas ganador, o incluso si no quedas ganador. Es una bonita experiencia en todo. Primero que nada es la pasión, porque si ya estás aquí, y ya estás dispuesta a hacer la convicatoria, a completar la convicatoria para conseguir una beca, es porque te gusta. O sea, no estás aquí porque no lo odias o algo así, sino que lo estás haciendo porque te gusta. Y ahí está esa mentalidad de que si te gusta, ya estás trabajando en hacer el video, ya estás recopilando tu trabajo, lo cual es un paso muy importante. Porque ahí ves el compromiso que tienes con el diplomado y contigo mismo para aprender. Así que, más que nada, la recomendación o mi mayor consejo es que no pierdan esa pasión por cómo iniciaron. O sea, que siempre digan, yo estoy aquí porque fue mi decisión estar aquí. Y fue mi decisión que de haber estado como presente y haber tomado este proceso, este aprendizaje, y más que nada porque están confiando en ti de que lo termines. Así que está como ese cariño y que no olviden por qué están ahí, por qué están haciendo lo que están haciendo. Y también una muy buena organización de tiempos para que no se mueran en el intento. O sea, son seis horas a la semana, más o menos. Pues, organícense muy bien de sus trabajos, no vayan a morir. O sea, sí se puede, sí se puede. Ya lo hice, ahí sí se pudo. Yo en ese momento acabo de pasar por una experiencia, yo tenía unas amistades hombres que me lastimaron en mi orgullo un poco porque yo subía mis dibujos en mi Facebook y, bueno, había gente que no estás esperando que todos te digan, ay, qué bonito dibujas, pero tampoco estás esperando que te echen tierra, ¿no? Si no te gusta, pues pasas, ¿no? Pero esta gente me echaba a tierrita y entonces en ese momento fue como difícil para mí porque dentro del mismo grupo de amigos hay otro compañero que también es dibujante y pues él era así como de, ay, él es el mejor y él sí es nuestro amigo y él dibuja muy padre. Entonces, te das cuenta de cuando el enfoque se vuelve sexista, por más que a lo mejor esté trillado decirlo, hay gente que no le guste que hablar del tema, pero es una realidad, sobre todo en el mundo de los videojuegos hay mucho sexismo todavía, hay mucho machismo y hay mucha tendencia a menospreciar el trabajo y el talento de las mujeres. Entonces, yo en ese momento por eso me animé a tomar la beta porque derivado de esta como pues herida que me hicieron en mi orgullo, yo decidí como buscar un camino pues para yo mejorar porque yo eso lo tomé como, pues probablemente a lo mejor sí necesito mejorar, ¿no? Y obviamente con el tiempo entendí que pues el problema no era yo, ¿no? El problema eran ellos, pero tomé eso como una iniciativa para yo hacer algo mejor y obviamente esa gente ya no está dentro de mi vida, pero creo que yo obtuve más. De mi vida laboral es bastante divertido porque lo que también me dio Videogames Academy fueron contactos, o sea, fueron personas que me recomendaron, que recomendaban a sabe dónde, a sabe quién, a sabe qué. De ahí yo pude entender más esto, cómo se maneja la empresa, los videojuegos aquí en México. Y aquí en México ya uno empieza a entender cómo moverse para conseguir lo que uno quiere, ¿no? Como que uno se va conociendo a sí mismo y va entendiendo qué debe de hacer para conseguir tal cosa. Eso es lo que también le agradezco mucho porque como que Videogames Academy quiere como dar a conocer cómo se maneja la industria aquí en México y eso ayuda mucho pues porque estamos aquí en México. Digo, sí, ayuda y eso ayuda muchísimo para entender cómo uno debe de ya independizarse y seguir si quiere pues un puesto, si quiere un lugar, si quiere seguir trabajando en esto, pues si dicen mira, están estas opciones como la ves allá. Entonces, ah, pues si yo quiero llegar ahí pues tengo que hacer esto, si quiero llegar. ¿Cómo están las cosas? O sea, me gusta que sean muy honestos con esto porque Y actualmente fue una de las mejores decisiones que tomé en ese momento haber participado porque de ahí se vino toda una cosa súper padre que incluso hasta me levantó la autoestima, ¿no? Porque te das cuenta de que hay mucha más gente dispuesta a apoyarte y dispuesta a reconocer tu talento y a trabajar contigo y a colaborar que de la gente que realmente solamente tienen envidia o no hacen nada con su tiempo pero les gusta molestar a los demás o no sé. Entonces, es importante dejar a esa gente de lado y enfocarte en lo tuyo, ¿no? En lo que tú estás haciendo, en lo que estás trabajando y pues en ese momento yo quise demostrar que las mujeres podemos si queremos salir adelante en ese ámbito y yo decidí mejorar en mi desempeño como artista visual y lo logré, la verdad es que sí lo logré con el diplomado. Hacer un videojuego no es algo sencillo, no es algo que vayas a hacer de una noche a la mañana, no es algo que diga oh, Dios mío, me encanta esta idea, toma, un millón de pesos o un millón de dólares. Se necesita muchísimo más proceso, es muy complicado, pero es divertido. O sea, si te gusta, si realmente te gusta, sí se puede. En ese momento lo estaba dando a Lizzie y a Lizzie es una persona muy linda y es una persona que sin ser grosera ni ser cruel te dice sabes que te está fallando esto o mejorale aquí o este es tu punto fuerte, síguete por aquí y eso te motiva porque no nada más necesitas a veces gente que te diga pues está bonito, ¿no? lo que decía un momento, sino que también sepan señalarte apropiadamente en donde la estás regando y esa fue una parte muy bonita también de haber participado en el diploma. Mira, yo ahorita tengo como dos propósitos principales. Uno es seguir mejorando mi calidad de arte, de dibujo y poder seguir trabajando en esto, poder seguir haciendo assets para gente que los necesita, para los programadores y la gente que no es artista visual. Y por otro lado también tengo un par de proyectos personales que me gustaría sacar adelante, pero siento que todavía me falta cierto nivel para que puedan ser entregados o terminados de la forma en que a mí me gustaría. entonces estoy preparando eso y aparte pues yo me estoy especializando por ejemplo ahorita en lo que es escenarios. Es lo que yo estoy más practicando en cuestión de dibujo. Quiero en el futuro hacer escenarios, o sea, mientras sé los escenarios de mi juego, pero pues también hacer escenarios para otro tipo de personas y de juegos, ya sean novelas visuales, juegos en 2D. Entonces yo era nada más como una, no sé, generalmente a veces uno no sabe por qué no piensa las cosas antes, ¿no? Es algo que a cualquiera le parecía natural, pero a mí no, la verdad es que a mí nunca se me ocurrió decir ah, pues yo hago ilustración vectorial, ¿por qué no hacer personajes para mi juego? De verdad nunca, nunca se me prendió el foco hasta que tomé y vi el curso de Video Games Academy y vi que, o sea, realmente no es que sea difícil, es que a veces simplemente no sabemos por dónde empezar, entonces siempre hace falta alguien que te marque como la pauta, ¿no? El camino, el inicio y a veces uno no sabe ni siquiera el potencial que tenemos de hacer tantas cosas solamente porque no se nos prende el foco, pero hace falta alguien que nos ayude a prender la chispa. Entonces eso fue básicamente yo me metí al curso de arte, primero, sinceramente era porque yo quería mejorar en mi dibujo, sea para videojuegos o fuera para lo que sea, pero ya dentro del curso me di cuenta de todo lo que se podía hacer siguiendo ese nicho y pues de ahí me estoy agarrando, la verdad, sí me está gustando mucho porque empate dos cosas que a mí me gustan, que son los videojuegos y dibujar y creo que eso es algo que no cualquiera tiene la fortuna de poder experimentar, ¿no? Que tu trabajo sea algo que además a ti te gusta. Entonces, la verdad es que lo valoro mucho y lo agradezco mucho también porque quizás si yo no hubiera tomado la iniciativa de decir ah, pues voy a mandar mis datos, ¿no? A ver qué sale, pues no sé ahorita dónde estaría, la verdad no sé qué estaría haciendo. Creo que más que nada los profesores porque son personas que ya han hecho juegos, que eso es importante, porque un maestro no puede llegar a enseñarte sobre videojuegos si no ha hecho juegos, si no sabe sobre la industria. Así que eso creo que es el valor agregado que tiene Videogames Academy. Aparte que es una educación online, que no necesitas los requisitos previos, solamente tener ganas y que te gusten los juegos. Así que, pues la verdad que sí me... Siento que ellos tienen ese plus para meterte a la industria, a empezar a estudiar o incluso pues para continuar tu formación. Actualmente, como te decía, soy ilustrador independiente. Pues he aplicado casi todo porque, por ejemplo, en Conceptar nosotros veíamos que texturas y formas de expresar caras o gesticulación del cuerpo, entonces esa forma lo agarro yo y lo meto a ilustración y es obviamente que la imagen te transmite algún sentimiento o algo, por ejemplo, como sea terror, tristeza, algo por el estilo y también que obviamente el personaje no se sienta como que ah, hizo el monito pero pues no tiene sombra o no tiene algo, ah, pues eso también aplicaba lo de ilustración para que se pudiera ver como que la interacción del entorno en el personaje, no solamente que esté ahí la imagen como que ah, una monita sonriendo pero pues si no te transmite tampoco luces y sombras como que el cerebro le empieza a causar el valle inquietante que es lo que tiene muchas imágenes actualmente en white memes y cosas por el estilo de terror pues me gusta la, me gusta de hecho me gustó mucho desde el inicio por eso me llamó la atención es la vibra o sea las personas que hacen la videogames academy creo que eso es lo más valioso que yo recupero de todo esto porque vaya, vaya la redundancia pero es que recuerdan mucho que son personas o sea te hacen sentir como una persona o sea les importa o sea no es como si fueras un número o que te trataban como de que ay es que fíjate que que debes fíjate que que cosas así no, o sea que muchas muchas instituciones tienen que tiene esta más que como que te ven como un número y aquí en video vienen sacada y si les importa si tienen esta conexión con los estudiantes con la comunidad que han construido y que pues yo estoy súper orgullosa y me encanta y me encanta decir que puedo ser parte de esa comunidad que lo siento natural lo siento como si realmente fuera como un gremio la taberna saquen los héroes esa conexión esa vibra más que nada es eso lo que me llamó la atención desde el inicio y pues es algo que yo siempre pues me encanta creo que es su valor agregado la people la taberna priorizan su interés en el sentido de a veces yo lo entiendo estudiar y trabajar es súper complicado yo lo intenté y la verdad es que no todos podemos yo no pude la verdad es que no no es que voy a una cosa a la otra pero hay gente que respeto que lo hace y siempre hay que tomar en cuenta que por muy cansados que estemos o por muy estresados que estemos pues siempre va a haber un resultado mientras sigamos trabajando entonces a veces no nos salen las cosas como esperamos pero lo importante es creo que no soltarlo y no dejar que las opiniones de otras personas que sean negativas para nosotros nos afecten y siempre mejor acercarnos a la gente que está dispuesta a escucharnos a dispuesta a ayudarnos y después ayudarnos a crecer y que no se desanimen y que sigan sus sueños y lo que quieren es hacer videojuegos pues cuesta mucho la verdad es que sí es un trabajo no solamente es el arte no es la programación es el modelado es la gamificación son muchísimos factores pero ya tienen algo que es muy importante es que todos hemos jugado videojuegos entonces ya como los ejemplos ya los tenemos ya nada más es como aprender y enfocarnos en lo que son los principios y saberlo adaptar a lo que nosotros queremos obtener ¿no? a lo que nosotros queremos crear entonces pues ese creo que sería lo más importante que no pierdan sus sueños que no dejen que nadie les quite sus sueños y que el camino puede ser a veces difícil pero siempre hay una una recompensa que vale la pena por ejemplo aquí en videogames nos decían siempre es que ustedes traten de tomar lo más que se pueda y aplicarlo más que se pueda en sus proyectos finales o por ejemplo en el trabajo de día a día por ejemplo yo he estado haciendo muchas cosas ahorita muchos dibujos para tratarlos de encuadrar en varias obviamente ilustraciones o por ejemplo hacer un sketch en una libreta y pasarlo a Photoshop yo nunca pensaba que lo iba a hacer más sin embargo ya puedo hacerlo ya puedo decir que ya sé hacerlo y ya puedo digitalizar desde la libreta desde un bocet es que échenle muchas ganas no crean que porque la gente adulta a veces dice ay son videojuegos no de verdad es que esto está que crece y esto va en aumento y agárrense del tren porque si de esto podemos comer si de esto podemos salir adelante y además hacer crecer la industria mexicana del videojuego bueno yo estoy hablando desde mi país pero yo sé que hay otros chicos en otros países sobre todo en Latinoamérica pues adelante no vamos a colgarnos del tren y vamos a aprender todo lo que se pueda y pues inviertan en su pues en el conocimiento a veces nos duele un poquito a lo mejor invertir pero es pues es a veces necesario hay que sacrificar algo para poder obtener otra cosa entonces si inviertan en su educación inviertan en los cursos prepárense aprendan no solamente obviamente se queden con lo que les diga el curso estudien mucho porque eso les abre también otras puertas para seguir estudiando seguirse preparando y échenle muchas ganas ese es mi consejo creo que es bueno animarse a dar el primer paso porque no saben hasta dónde podría llegar su potencial aunque sea nada más como para saber si realmente son buenas en esto o para saber si se pueden dedicar a esto está bien que tomen este paso que es dar digo entrar a un diplomado que no las compromete tanto como una carrera y es un corto tiempo con eso van a saber si sí o no y si les gustan los videojuegos la verdad que crearlos también es una experiencia muy buena tenemos que proponer que se haga una taberna y que diga vivir en esa cara estaría increíble como que hagamos nuestro clan y todo sí nuestro gremio me parece bien vamos a ver si Marco a ver qué dice ahí sí la convención o sea sí se puede y ahí hay dos votos aquí hay uno y ahí hay otro y ahí está ya ves ahí hay otros no ahí hay los comentarios no ahí esperamos que sí ok paul